Bueno, en este video voy a hacer una reseña de una paleta de sombras de Natura. Esta es de la línea 1. Esta paleta me la regalaron, la compré, así que no sé qué precio tiene. Me parece que está buena no ver el precio antes, así como la juzgo bien y veo después si vale la pena. El empaque es muy lindo, como todo se refleja todo. Es dorado y negro. Y después al abrirla tiene un espejo gigante que está buenísimo, el papelito protector. Y los colores me parecen, o sea, muy buena para uso personal y para todos los días. Para viajes también, como puedes hacer un look bastante natural resaltando los ojos y también algo más como cargado y de noche. Me pareció muy práctica la selección de colores. No sé si tiene un nombre. Ah, sí, terracota, me parece. Bueno, y sí, me corté el pelo. No sé qué tal. Me traté de hacer honditas, pero es como que no hay pelo para hacer honditas. Pero bueno, es divertido. Para los que no me conocen, soy Moris. Hago tutoriales y reseñas en este canal de YouTube y Reels y otras cosas por Instagram. Así que si no me siguen por ahí, pueden ir a seguirme. Y vamos a empezar. Va a hacer como unas primeras impresiones, más que reseña. Lo que primero voy a hacer es aplicar un poco de corrector en los párpados porque... Nada, para que resalte bien el color, para que me cubra como la... Tengo muchas venitas. Pongo un poquito, no hace falta cubrir tanto. Me parece que puse un poquito de más. Pero bueno. Para las cejas usé este Brow Ready de Todo Moda, que me encanta. Es transparente. Está buenísimo para todos los días. Ahora lo voy a dejar secar bien bien y en un rato me parece que lo voy a rellenar un poco con un delineador. Pero si voy ahora, cuando está fresco, es como que se hace una pasta con el color y se mueve todo y es un enchastre. Con un blender bastante grande, como el más grande que tengo, voy a agarrar el tono Rose, el más clarito, el mate más clarito de todos. Y ese lo voy a poner en todos lados. Me va a servir para fijar el corrector que acabo de poner y medio para usarlo como para esfumar cuando termine todo el look. Este, el look va a ser bastante natural, obviamente, porque es una paleta bastante natural. También porque me tengo que ir. O sea, ahora son las 11 de la mañana. Me tengo que ir a la tarde. Y podría dejarme, tipo, me voy a hacer algo como bastante usable para un día a la tarde. Y así pruebo cuánto duran las sombras. Voy a ver cómo actúan las sombras metálicas con un pincel. Entonces voy a agarrar la que se llama café, que es esta. Que es como satinada, no es tan metálica. Esto lo voy a aplicar en lo que es la parte de afuera, en la esquinita. Tipo de, si mirás al centro, es de cuando termina la pupila para afuera. Voy a aplicar como para crear un poco de profundidad. O sea, se puede crear profundidad con cualquier color, cualquier sombra. Siempre es mejor que sea mate porque las, tipo, la sombra del ojo como que es mate, no tiene brillos. Pero si es satinada, no pasa nada. Queda lindo también. Y esto voy a ir formando como algo así. En punta, en diagular para arriba porque sé que es lo que mejor me queda a mí. Pero acá pueden hacer la forma que quieren. Si lo quieren redondear un poco más al ojo y abrirlo, marcan bien la cuenca así en circular y no la hacen tan puntiaguda. Es bastante sutil igual la sombra. Y no se ve nada satinada. Con el dedo voy a agarrar a ver si se ve un poco más satinada. Después lo apliqué y ahora se ve un poco más satinada, pero igual me gusta más con el pincel. Voy a hacer como un degradé con todas las sombras. Como que recién puse esta en la parte de afuera. Después lo voy a hacer con esta. Después esta. Y terminando con la más clarita, satinada en el lagrimal. Y como en la parte más de acá. Se llama bronce. Lo voy a agarrar con el dedo. Y lo voy a aplicar. No tan en el centro, más como del medio para afuera. Es un poco más oscura de lo que pensé. Y ahora voy a seguir con cobre. Vamos acá. Que esta sí es más clara y va a iluminar un poco más. Y después voy a seguir con perla. Como que no se ve mucho color. Acá no me puse nada igual. En este. Raro. Como que desaparecen cada vez que lo esfumo. Con un blender chiquitito voy a agarrar la sombra que me falta. Que es carbono. La más oscura. Y voy a marcar bien 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 la profundidad acá. Bien pegadito acá las pestañas. Ahí me limpié un poco acá abajo que tenía la sombra caída. Y qué sé yo. O sea, se fuman fácil. Los marrones están bien. Tipo el color café y carbono me gustaron. Porque son sutiles. Pero al mismo tiempo cumplen su trabajo. Así de crear profundidad. Pero los metálicos no. Voy a probar aplicándolos con un pincel. Y mojándolos con un fijador. Nada, para ver si cambia un poco. Entonces voy a agarrar el tono cobre. Con un pincel chato, chato. Bien denso. Voy a mojarlo así. Lo voy a poner en el centro. Claro, ahí va. Ahí se nota. Encima Natura no es barato. O sea, no es carísimo. Pero... No sé, las bases están más de 3.000 pesos. Tipo 4.000 casi. Y esto no sé cuánto saldrá. Obviamente ahora me voy a fijar después de... De dar mis pensamientos finales sobre el producto. Con el otro lado del pincel voy a agarrar el tono bronce. Lo voy a poner donde lo había puesto. Que era como entre este y el oscuro. Y también lo voy a mojar. No, este color, el bronce, no me gusta porque es como... Te engaña. Es mucho más oscuro de lo que parece. Con un pincelito más pequeño, chato. Voy a hacer lo mismo con el tono perla en la parte de adentro. Este color es mucho más blanco. Tipo acá en la paleta queda... Se ve tipo rosita muy clarito. Pero a veces es rosita. Es como medio rosita, salmóncito. Y cuando lo aplicás es más blanco. No tiene mucho color. Está bueno para iluminar esto. Pero nada. Te engaña un poco el color. Voy a terminar mis ojos rápido. Y vuelvo. Así el video no es tan largo. Bueno, al final me terminé haciendo toda la cara. Nada, si les interesa saber qué me puse en la cara. Lo dejo siempre todo en la descripción. Con todos los productos que uso y el tono. El look terminó lindo. Solo que no me pareció tan buena. Me pareció que tipo la selección de colores está muy buena. Puedes hacer como algo muy tranquilo, luminoso. Solo usando estos. Y oscurecerlo con esto. Con el tono carbón. Para hacerlo como más de noche. Y un poco más intenso. Pero bueno. Como mientras las aplicaba. No se las aplicaba. Y parecía que desaparecían. Una vez que las se fumaba. Como que el color no es tan intenso. Después cuando las mojé. Sí fue más intenso. Pero la textura no terminó siendo tan linda. Como que si lo ves de cerca. Se ve medio raro. Que nada. Siendo como algo para todos los días. O por ahí alguien que no se maquilla tanto. O no se sabe maquillar tanto. Está bueno. Y no es grave. Tipo Zaf así. Siendo lindo. También que se esfumen. Y que pierdan el color. Por ahí eso es bueno. Para alguien que no se sabe maquillar tanto. Porque lo puedes esfumar. Y es más tranqui. El packaging igual es muy lindo. Es muy compacto. Y nada. Para eso. Para uso personal. Siendo alguien que no te gusta tanto el maquillaje. O no querés tener tantas cosas. Está bueno. Pero siento que va a ser muy caro. Para lo que es. Voy a ver cuánto sale. No está. Qué raro. Ok. Está agotado. Mercado Libre. O sea. Encontré una foto de esta. Y me hice. O sea. Ahí se ha agotado. Es una foto. Pero 1590. Ok. El precio no es tan alto como pensaba. No sé si eso sale ahora. Pero está agotado. Entonces bueno. Está bien entonces. Pensé que iba a ser más cara. Y sale como una de farmacia. Sí. No está tan mal. Pero no sé. Es como que zafa. Eso es. Zafa. No está mal. No es cara. Quedó lindo. Pero no me parece nada guau. Bueno. No tengo mi otra cámara. Así que voy a hacer como. Como el update con la cámara de mi celular. Ahora me gustan más. Como que. La juzgué mal. Porque. Se ve. O sea. Se ve cada vez que me miro. Y digo. Me gusta. Tipo la. O sea. Como que cumple la función. No. Me parece que la idea de la paleta. Es más como. Algo para todos los días. O algo como bastante tranqui. Y de automaquillaje. Como. Sí. Diría como de gente que no se maquilla. O que no se sabe maquillar tanto. Entonces. Me parece que es fácil de usar. Tiene colores lindos. Los metálicos. Como que no son tan buenos. O sea. No tienen tanto color. Tanta pigmentación. Pero. Cumple en su función. Como de iluminar. Que eso está bueno. Entonces. Nada. Ahora como que cada vez que pasa el tiempo. Me gustan más. Las primeras impresiones fueron medio. Pero ahora me están gustando más. Al final del día. Voy a aparecer de vuelta. Con esta cámara. Para ver. Como aguantan. Bueno. Último update. Pasaron ya. Ocho horas. De que tengo. El maquillaje puesto. Y las sombras. Están perfectas. Literalmente. Oh. Se me hace sentar. O sea. Realmente están perfectas. Como el color. O sea. Parece que me las acabo de aplicar. Un poquito. Como se dice. Como que esto está perfecto. Acá. Siento que está un poquito más claro. En las esquinas. O sea. Lo más oscuro. Pero re bien. Se la revancaron. Ocho horas. Lo tengo un poco abajo. Pero eso puede ser la máscara de pestañas. Pero. Nada. Al final se la revancaron. La recomiendo como para. Uso diario. O para gente así. Para automaquillaje. Está buena. Está buena. Cuéntame si les gustó el video. Así. Un poco más corto. Y más. Concentrado. En un producto específico. Porque siempre pongo. Como me hago todo el maquillaje. Tipo. Toda la cara. Todos los pasos. Y por ahí se hace medio largo. Y medio repetitivo. Si ves todos los videos. Como que. Mi técnica no cambia mucho. Y nos vemos el próximo domingo. 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 Y nos vemos el próximo domingo.